Muchas gracias por la asistencia a este evento, un evento sencillo pero muy significativo. Queremos aprovechar la oportunidad para felicitar al maestro Miguel Ángel Vargas por el trabajo cultural que está realizando dentro de las artes plásticas en este municipio. Su trabajo tiene un contexto muy, pero muy importante para todos nosotros. No solamente por los antecedentes a los que se refería Alejandro Castañeda, los cuales son significativos como es la conclusión del Monumento al Colotero donde participa de manera significativa con Don Inés quien al final, para los que no saben la historia, al final fueron ellos, los artesanos locales, los artistas locales los que concluyeron esa obra majestuosa que hoy es orgullo de todos los salamenses. Un expositor significativo para nosotros, un artista escultor muy importante, Don Inés. Una muestra de su trabajo está aquí en el interior de Casa de Cultura y la vamos a disfrutar. También hay pintura de Daniel Ramírez, un joven talentoso que de manera autodidacta está trabajando en el arte plástica en su casa, ocupando su tiempo haciendo cuadros que nos presenta esta tarde para deleite de los que nos encontramos presentes y de todos aquellos que van a venir posteriormente a disfrutar esta muestra. Gracias también a Don Telesforo Vera. Don Telesforo Vera hace muchos años cuando inicia Casa de Cultura, cuando iniciamos Casa de Cultura, él mostró, presentó aquí una exposición de caballos. Él es tallador en madera, un excelente tallador en madera y ahí vamos a ver una muestra de Don Telesforo Vera. Quiero decirles con esto que hay en esta obra que hemos denominado El Arte en Álamo, se encuentran expositores locales en las artes plásticas y en la escultura y para nosotros es muy, pero muy importante darle ese reconocimiento a los artistas locales. Este movimiento cultural que se ha ido gestando, que se ha ido sembrando y que ha ido germinando poco a poco, donde reconocemos, como le decíamos, el trabajo de Don Inés y del maestro Miguel Vargas, dos artistas que han sembrado y que ahora han impulsado que otras personas, otros jóvenes, se vayan acercando a las bellas artes y que es prácticamente el trabajo que nosotros estamos realizando en Casa de Cultura. Nos sentimos orgullosos del trabajo que están también realizando nuestros demás compañeros maestros aquí, del maestro de música, que también se muestra su trabajo, de los maestros de danza, tanto de danza folclórica como de danza clásica, es decir, ya un movimiento cultural interesante, importante y reconocido dentro de nuestra ciudad que está siendo significativo y por lo cual nosotros estamos muy agradecidos. Gracias al maestro Miguel Ángel porque él ha gestado, se ha preocupado en estar buscando ya a los artistas.